Seas quien seas, estudiante de universidad pública, privada, no estudiante sino trabajador o parado, esto te incumbe mucho. Si no vives en Sevilla y mucho menos cerca, no tendrás ni idea de lo que te voy a contar ahora. Pero si te ha llegado este vídeo, es porque es una información realmente importante. El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Huér, anunció que iba a llevar a cabo una serie de reformas en los presupuestos generales del Estado. Algunas de estas reformas serían Aumento de las tasas, cada vez más caras si tienes que volver a pagar la matrícula de la asignatura que no has aprobado. No se renueva el contrato de los profesores interinos. El porcentaje no se ha concretado, pero esto significa que el año que viene habrá menos profesores y por lo tanto más alumnos por clase, lo que dificulta la interacción entre profesores y alumnos. Se reducen las becas a causa de que se reduce el presupuesto destinado a las becas. Solo un 15% de las becas las paga el Estado. El resto se carga a las comunidades autónomas. Y otras cosas como, por ejemplo, que los alumnos extracomunitarios, los que provienen de países que no pertenecen a la Unión Europea o no tienen permiso de residencia, no tienen la posibilidad de obtener ninguna beca y por lo tanto deberán pagar el 100% de la matrícula. Que por cierto, no sabemos cuánto realmente cuesta una matrícula, porque el Estado aún no dispone de un sistema de contabilidad efectivo que lo calcula. Se estima que son unos 9.000 euros por año cursado. No puedo dar los datos concretos de todas estas reformas. ¿Cuánto se gastará y cuánto se ahorrará? Porque todos los datos que hay son estimaciones. Antes de que se llevaran a cabo estas reformas, muchas universidades quisieron llevar a cabo medidas de presión al Gobierno para que finalmente no se aprobara. En concreto, la Universidad Pública de Sevilla, que ya desde hace unos meses estaba llevando a cabo actos manifestantes en contra de los recortes y de la crisis, propuso un paro académico, que fue votado y aceptado por los integrantes de esta universidad. A partir de ese momento se hizo un paro electivo del 24 de mayo al 7 de junio. Y se realizó un calendario de actividades complementarias al parón, comenzando por una huelga general de estudiantes el 22 de mayo, que reunió a casi 70.000 personas, estudiantes, exestudiantes, miembros del profesorado, de la sanidad pública. Miles de personas acudieron a las actividades de protesta. Clases en la calle, corte de tráfico en la principal carretera de Sevilla, performance en las facultades, encierro de 24 horas en las facultades de Derecho. Y mientras, ¿qué pasaba en el resto del país? Ningún medio informa de lo que realmente está pasando en Sevilla. Solo tres días después del parón, el país informaba. Seis días después, informaba el ABC de Sevilla, con motivo de la manifestación del 30 de mayo. Parecía que éramos invisibles al resto del país. Pero no pasaba nada, porque teníamos las redes sociales para hacernos escuchar. ¿O no? Twitter desde el primer día de encierro nos censuró los hashtags SevillaPara y EncierroUS, en cuanto llegaron a ser trending topic nacional. Bajo estos hashtags subimos fotos de la masiva participación en los encierros y las manifestaciones. Además, nos cerraron la cuenta que nos servía de núcleo de información de todas las actividades durante el parón. SevillaPara. Sin darnos ninguna explicación. Es por eso que no nos has visto a la izquierda de tu timeline ni te has enterado de nada. La libertad de información y comunicación es un derecho de todos los españoles recogidos en el artículo 20 de la Constitución. Es ilegal censurar un medio de información. ¿Sabes realmente lo que significa esto? Significa que hemos hecho algo tan grande que hay gente influyente que nos tiene miedo y se ha tomado la molestia de intentar hacernos callar. Significa que todo lo que difunda, si le molesta a gente influyente, lo podrían censurar. Significa que a día de hoy aún existe la censura. La misma que cerraba periódicos en el siglo XVIII. Y esto en España, en teoría, no ocurre desde el año 1975. ¿No te lo crees? Podemos hacer la prueba. Difunde este vídeo todo lo que puedas. Si tienes mucha difusión, ten por seguro que lo censurarán. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Yo te propongo tres cosas. Antes de que censuren este vídeo, descárgatelo. Súbelo a una nueva cuenta anónima y difúndelo todo lo que puedas. Utiliza el hashtag EstosCensura y presiona a la cuenta de Twitter España preguntándoles por qué cierran cuentas y censuran hashtags. Haz que se sepa la existencia de estas reformas en tu entorno y propón soluciones en tu universidad. Sabemos que también se ha actuado de forma parecida en otras localidades, pero de igual forma se ha tapado esta información. En Sevilla somos conscientes de que estamos haciendo historia. Nuestro objetivo es que se nos escuche en todo el país y que otras universidades se unan a nosotros. No solo para parar el Real Decreto Ley 14-2012, sino también para cambiar el sistema educativo, a uno mejor, realmente democrático. Y sobre todo para mejorar la administración de los recursos. No pagaremos la crisis con el dinero de la educación y la sanidad pública. Acude el día 7 de junio a la manifestación por la universidad pública. Gracias por ver y difundir este vídeo.